La selección mexicana femenil ganó un enorme triunfo sobre la selección de los Estados Unidos. Así es, la selección mexicana femenil se impuso a los Estados Unidos en California y será el primer grupo A de cara a los cuartos de la Copa Oro femenil, jugando un partidazo en la tercera ronda de la fase de grupos en la Copa Oro y se sobrepuso 0-2 a su similar de los Estados Unidos. Las futbolistas de Pedro López demostraron personalidad y avanzarán a los cuartos de final de la competición como las primeras del sector, un gol en el agregado le dio la tranquilidad al representativo nacional y toda la confianza de cara a lo que viene. El marcador fue abierto por Jaqueline Ovalle a los 38 de acción gracias a que fue a presionar, robó el balón y supo definir con sutileza por encima del árquera rival. Aunque fue hasta el minuto 90 que México pudo por fin liquidar las acciones vía Mayra Pelayo, que firmó un golazo para avanzar sin complicaciones. Las aztecas todavía no reciben gol en el torneo y acaban de derribar a uno de los cuadros favoritos. Pero al final mi corazón decidió con México y pues jugar contra los Estados Unidos, alguien que he visto mucho cómo juegan, era yo misma me puse esa prueba de decir quiero jugar contra ellas, quiero ver qué soy capaz contra ellas y pues al final les dimos el tú por tú y le dimos la gara, le dimos la competencia y pues salimos con esos dos goles. Por el momento la selección mexicana femenil podría enfrentarse a Costa Rica o Paraguay en la ronda de cuartos de final de la Copa Oro. Actualmente las dirigidas por Pedro López se encuentran en el segundo escalón de la clasificación debido a que Brasil derrotó a Panamá y podría caer a tercero en caso de que Canadá se imponga a las ticas. De darse este último resultado y que se combine con el triunfo de Paraguay ante El Salvador, el rival serían las sudamericanas. Nunca me duda que este es un verdadero triunfo para el poder femenino. Victoria y seguimos con los triunfos. Para Expresa TV, Antonio Álvarez.